El Terremoto Musical El Mambo Lima Y cantaba un tema Aquí Y lo vamos a hacer en honor a él Le gustaba cantar este tema con nosotros En la voz de Reynol El Terremoto Musical 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 Adolescente vuelvo yo A encontrarse en mi canción y a renacer el silencio del amor Adolescente vuelvo yo A encontrarse en mi canción y a renacer el silencio del amor Adolescente vuelvo yo Adolescente vuelvo yo A encontrarse en mi canción y a renacer el silencio del amor Ahí Ahí ¿Dónde está la gente de Puerto Rico? La gente de los puertorriqueos Y los dominicanos Vámonos allí Y yao Rosario No me importa lo que digan de lo nuestro No me importa los consejos que me dan Que no debo demostrarte lo que siento Y que sufriré algún día si te vas Yo prefiero no esconder mis sentimientos Y que sepas que te quiero de verdad Y es tan grande este amor que yo me tengo Que no puedo y no lo quiero callar Sé que del amor uno quiere más que el otro Y yo sé que soy quien está queriendo más Pero que más da y estoy tan enamorada de ti Y en tus manos he puesto mi vida Soy duro, amor mío incondicional Haz contigo amor lo que tú quieras Pero nunca me dejes tú de amar En tus manos he puesto mi vida Pues yo no sé vivir si tú no estás En tus brazos me siento segura Querida como nunca nadie más me supo enamorar Jamás me supo enamorada Yo prefiero no esconder mis sentimientos Yo prefiero no esconder mis sentimientos Y en tus manos he supo enamorada de ti Y en tus manos he puesto mi vida Y en tus manos he puesto mi vida Que tú no sé vivir si tú no tienes en tus brazos Y en tus manos he puesto mi vida Y en tus manos he puesto mi vida Pues yo no sé vivir si tú no estás En tus brazos me siento segura Querida, como nunca nadie más, me supo enamorar jamás Otra vez, me olvidé de vivir, pero no de machucarte De tanto correr por la vida sin frenos Me olvidé que la vida se vive en momentos De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de unidad De tanto jugar con quien más yo quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 Tu compotor, tu compotor también, tu compotor Cuando se habla de mujeres yo soy el hombre más complaciente Cuando se habla de mujeres yo soy el hombre más complaciente Y si quiero bailar, bailamos, si ella quiere gozar, bailamos Si ella quiere gozar, bailamos, si ella quiere gozar, bailamos Pide un beso, le da un besito A soñar, a soñar, a soñar con los albedritos Como soy un contentón y me gusta gozar la vida Como soy un contentón y me gusta gozar la vida A mi cuerpo yo lo complasco, con todo lo que me pida A mi cuerpo yo lo complasco, con todo lo que me pida Si mi cuerpo me pide una cerveza, si mi cuerpo me pide un pantalón Si mi cuerpo me pide gozadera, si mi cuerpo me pide que trabaje Al cuerpo no se le da Tanto gusto no se le da Tanto gusto no se le da Tanto gusto no se le da No nuevo que yo te traigo, no nuevo que yo te traigo Es un baile de bolsoto A las mujeres les gusta, a las mujeres les gusta Se llama el baile del trompo Las mujeres lo vacilan, las mujeres lo merean Porque es un baile sabroso Y yo sé que te tripea, y yo sé que te tripea Se llama el baile del trompo El baile del trompo es un baile sabroso El baile del trompo es un baile sabroso El baile del trompo es un baile sabroso Ok señores, yo quiero que todas esas mujeres que están ahí Se pongan la mano en la cabeza Y cuando entran en los cachimbos Le dan pa' abajo Cintura, la cintura La rubita Cintura La morelita La cintura La javaíta La indecita Cintura La chiquita La javaíta Cintura Tulile La cintura La gordita La cintura La flaquita Cintura La cintura Cintura La cintura Te gusta Te gusta Yo no me vuelvo a enamorar No tengo suerte en el amor Pero hoy entero y al final sale perdiendo el corazón A veces pregunto por qué Se repite la misma historia Porque siempre le doy cariño Aquí bien de mí no se enamora Se te olvidan todas las veces Que me decías Que yo era todo en tu vida Y era mentira No es mi culpa si otro hombre dañó tu vida Si en tu pasado distingo el paso No fue mi error Siempre recuerdo tus caricias Devoradoras A las que siempre me acostumbraste Y me abandonas No te da pena como yo sufro por tu querer No sientes nada y yo muriendo por ti mujer Y es que no puedo yo creer En palabritas del amor Porque cuando uno se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre Mató tu sueño y tu ilusión El de a ti Siempre recuerdo tus caricias Devoradoras A las que siempre me acostumbraste Y hoy me abandonas No te da pena como yo sufro por tu querer No sientes nada y yo muriendo por ti mujer Y es que no puedo yo creer En palabritas del amor Porque cuando uno se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre Mató tu sueño y tu ilusión Cacao recuerdo Cacao recuerdo El tiempo Y la chercha Con DJ en el to El terremoto musical La banda Soberria La banda Soberria Si tú muevo Si tú muevo Si tú muevo Si tú muevo Pasaste con chicha Te quité la jeva Si tú muevo Ahora es jeven mía Ahora es jeven mía Ahora es jeven mía Ahora es jeven mía Mariguato Mariguato Pasaste con chicha Mariguato La chercha Con DJ en el to El terremoto musical Triste es tu El terremoto musical Es un partido de estrés Música 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 Y la chercha Con DJ en el to El terremoto musical Música 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 Atención Voy a llamar mi sign La pasaré a buscar Mi día libre soy Lo voy a disfrutar A todo dar Música 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 Esto se encendió Oh, 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 oh Mañana no Juro que no debes dudar No debes dudar Amor, yo te amo Tengo que partir Debo partir Y tú No debes sufrir así Adiós, adiós No, no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh, mi amor Yo te amo Tú Eres un Porque tú Eres muy buena Yo Volveré Regresaré Porque tú Eres una Porque tú Eres muy buena Me preguntan En el barrio Que como le llaman A la gordita En el barrio Que como le llaman A la gordita El muguero El muguero El muguero El muguero Vierta y mañana El muguero El muguero El muguero Y hace tiempo que en el barrio ya comentan los vecinos Y en el barrio ya comentan los vecinos que es donde vive todo Pelujero, 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 pelujero Y en el barrio que yo vivo con un vecito de moción Ay, en mi barrio con un señor del corazón Pelujero, 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 pelujero Y un mujer verdadero aprendido con la boca y tacito Pelujero, 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 pelujero ¡Qué pena de verdad! Las tres La checha, con tu genito Me dirá, basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Su sacerdad Que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Se mira y confeda Porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento andaba y se andó le la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separarán Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribirás Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Miénteme No me importa, creeré Lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él Si lo curas tú Ven Ven Porque jamás pudo olvidarme de ti Porque te quiero y estás dentro de mí Porque comienzo a comprender Que ya no soy nada sin ti Ven Ven Perdóname Perdóname por lo que yo te hice sufrir Por la aventura de maltearme un día de ti Por tantas cosas que no quiero Volverte a recordar Nuestro amor Jamás tendría que ocuparse Es nuestro inmenso amor Nuestro amor Jamás tendría que ocuparse Es nuestro inmenso amor Yo Yo No sabía que me amaban tanto así Que no podría Estar tan lejos de mí Ven Ven Porque jamás pudo olvidarme de ti Porque te quiero y estás dentro de mí Porque comienzo a comprender Porque comienzo a comprender Que ya no soy nada sin ti Ven Perdóname por lo que yo te hice sufrir Por la aventura de maltearme un día de ti Por tantas cosas que no quiero Por tantas cosas que no quiero Volverte a recordar Nuestro amor Jamás tendría que ocuparse Es nuestro inmenso amor Es nuestro inmenso amor Es nuestro inmenso amor Como hago compañero Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír Que si no es conmigo Yo sé que le parqué a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida me acabaría el mundo Sé que estás, sé que estás, sé que estás Ay mujer La gente está diciendo por ahí Que yo soy un venado Y que estoy amarrado Ay mujer Dime que eso es un cuento por favor Que no soy un venado Y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones No era caso esa jugada son rumores, son rumores Y con tigueres te dio andando en los callejones No era caso esa jugada son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones No era caso esa jugada son rumores, son rumores Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones No era caso esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mi me mortifica El venado, el venado Que no me bosee en la esquina El venado, el venado Eso mira a mi me mortifica El venado, el venado El venado, el venado Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta, mami Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta Yo me voy Yo me voy Yo me voy Te voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami Porque así tu lo quisiste, porque así me lo pediste Te he traído esta noticia, quiero decirte La Chercha, con pilla y grito, el terremoto musical Reca, 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 reca Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, me voy a hacer falta Y me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Pero recuerda esto, la forma en que yo te amaba Las caricias que te daba, antes de llegar el alba El besito en la mañana, cuando tu café tomaba Mi chimento en la cocina, que tu siempre criticabas La música en rica arena, que conmigo tu bailabas Verás que después de mi, nada, 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 nada Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, mami Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, mami Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Se que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré, haz lo que tu quieras Sin embargo recuerda que yo estaré a ti en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más de yo Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de paz Si tienes que ganas de hablar, sin embargo esperaba Que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla en tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te irá tu mañana, me iré yo Seré un vencedor, pero el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Por el lado de Dios, por el lado de Dios El papá de Julián El tiempo ha pasado, tu pelo no es negro Del joven Don Juan ya no queda nada Tan solo recuerdo, ya no es por amor Es por interés Si ves a Don Juan tomado de mano con una mujer Dime cuánto tienes en ese bolsillo Pregúntale a joven, al viejo Don Juan para estar conmigo Dime cuánto tienes en este momento Y sabré si puedo y tú seré el dueño de mis sentimientos ¡Oh, oh, oh, oh!